María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, subrayó que entre los retos de su departamento se encuentra apoyar a las empresas en su digitalización y ayudarlas a introducir tecnologías punteras. En la vigésimo primera edición de los diálogos Castilla y León Económica, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Dilitras y Abadía Retuerta Ledomén y que contaron con la participación de una veintena de empresarios y directivos de la región. González Corral mencionó como principal objetivo de la consejería la modernización y cohesión del territorio y para lograrlo las comunicaciones son fundamentales, apostilló. Asimismo repasó los principales ejes de las actuaciones de su departamento, que se centran en la conectividad e infraestructuras, un ámbito que cuenta con 9,4 millones de fondos europeos para llevar Internet a focos de alta concentración empresarial, competencias y certificación digital, digitalización de las empresas y de los servicios públicos, promoción de las tecnologías de vanguardia e infraestructuras viarias y transporte. Por su parte, Joaquín Madrigal, CEO de Día Dilitras Iberoamérica, explicó que su compañía desarrolla herramientas tecnológicas para automatizar las áreas jurídicas y los gobiernos corporativos de las empresas. Además, Madrigal recordó que la compañía, que tiene presencia en México, Perú, Colombia y tiene previsto entrar en Brasil en 2023, da soporte a empresas de todos los tamaños y sectores, y tanto públicas como privadas. La vigésimo primera edición de los diálogos Castilla y León Económica contó también con la participación de Jorge Llorente, viceconsejero de Transformación Digital, Paloma Luciáñez, directora de Alianzas y Área Jurídica de Dilitras, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén, José María Chaparro, director general adjunto de Caja Viva, Tomás Castro, CEO de Proconsi, Carlos Tejedor, presidente del grupo Tejedor Lázaro, Francisco Javier Blanco, presidente de Copiso, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, Javier Ruiz Urrutia, director ejecutivo Telco Energía y Utilities Retail e Industrias de Inetun, Feliz Cano, CEO de Lingotes Especiales, Juan Antonio Alanís, vicepresidente de Global Exchange, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Fernando Garzo, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Copsesa, José Ramón Perán, director general de Cartif, Noe Martín, director general de Collosa, Susana Hernández, directora general de ESI Escuela de Diseño, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico, con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 21 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica.